Se les recibió, se les atendió, ahí hubo pláticas permanentes, pero no pueden venir a decir como nadie que por sus pistolas alguien va a venir a realizarlo en el Estado. No tengan duda, todos ustedes conocen y saben el desarrollo que llevamos en el gobierno, es política y diálogo, ley y firmeza, y aquí nadie va a estar por encima de la ley. Simple y sencillamente vamos a hacer que la ley se respete. El llamado es muy sencillo, imagínense ustedes que venga alguien a decir aquí que en contra de la autoridad y en contra de la ley va a hacer lo que se le dé su voluntad, pues bueno, eso aquí no lo vamos a permitir, no tengan duda, se harán las sanciones, que no se dejen engañar los ciudadanos que puedan ser convocados a ellos, no tengan duda que aquí quien cumpla con la ley trabajará, porque así tiene que ser, en contra de la ley, en contra de la autoridad van a funcionar, pues yo se los digo, no van a funcionar, así de sencillo, si no cumplen la ley no van a funcionar.